Hola amigos de la revista Teatros. ¿Qué os voy a contar yo del teatro? Yo al teatro le debo todo. Y el teatro también me debe a mí. Porque yo le he dado al teatro todo. Y se lo doy cada día, cada vez que me subo al escenario. Todas mis energías, toda mi fuerza, mi salud, mi entrega al 100% para estar con la gente y para sentir a la gente cerca porque como en el teatro no se puede sentir nunca al público y lo que está pasando es un aquí y ahora. ¿Cómo estoy viviendo esta situación? Pues como vivo todo en la vida, con sentido del humor, eso no significa que a pesar del sentido del humor sea estúpida, no tenga ojos, no tenga orejas y no esté en el mundo. Yo sé lo que está pasando, estoy informada. No más de la cuenta porque eso me altera mucho y casi prefiero dosificar la información. Pero sí que estoy preocupada, estoy preocupada, estoy sin trabajo como muchísimos de vosotros pero todo se solucionará. Luchando todos juntos todo se solucionará. Tengo familia que afortunadamente hoy ha sido el primer día que ya le han dado el ordenador y le han dicho vete a tu casa a trabajar porque estaba exponiéndose una de mis hermanas, la más pequeña de todas, que tenía que trabajar fuera. Las demás también están en suspensión de empleo. ¿Y qué más? Quería agradeceros desde aquí a todos cada vez que habéis comprado una entrada y os habéis sentado y después me habéis aplaudido y me habéis visto trabajar y me habéis felicitado por mi trabajo. Ahora me toca a mí felicitar. Siempre soy muy agradecida, soy una tipa muy agradecida y agradezco todo siempre. Y agradezco cuando me ducho y sale el agua o sea me parece magia, cuando me tomo un café, cuando puedo ir a comprar el pan y ahora que no podemos movernos de las casas pues también estoy agradecida de tener un techo donde estar y en el que estar. Quiero, como decía, agradeceros todo el cariño que me dais a través de las redes, a través de mi trabajo que es la forma, es la recompensa. Yo me nutro de vosotros. Igual que vosotros me agradecéis las risas pues yo me nutro de vuestro amor y de vuestro cariño y luego después me esperáis muchas veces en la puerta del teatro para hacernos una foto. Ya nos abrazaremos, ya tendremos tiempo. Y deciros que bueno, que este es un momento también de reflexión para parar. Creo que estábamos todos a la deriva y hay veces que uno necesita parar un poco y decir pero bueno, ¿hacia dónde voy? Seguramente a nivel individual muchos lo habréis sufrido. Lo habréis sufrido, perdón. Yo en 2012 sí que lo sufrí personalmente que iba a tope, fa, 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 pa. Y una operación de hornea de disco me dijo hasta aquí has llegado. Te paras 35 días en la cama sin poderte levantar, ni siquiera para ir al baño a hacer pis tú sola. Y entonces creo que la sociedad necesitaba algo así. Hemos parado. Vale que esto se está yendo de madre. Pero yo creo que entre todos, seguramente cada uno en su casa reflexionando, tendremos tiempo. Y al igual que estamos, que yo estoy dejando la casa como una patena, a la vez que hacemos limpieza de armarios y limpieza de cocina, creo que estamos haciendo una limpieza de mente y limpieza de ideas y limpieza de lo que es importante y lo que no es tan importante, ¿no? Yo pienso que después de esto vamos a salir más fortalecidos, más empáticos, más amistosos, más comprensivos a la hora de cuando viene la gente a pedirnos ayuda a nosotros y nosotros. Ah, no, no, perdona. Es que nosotros somos el primer mundo. Somos muy súper desarrollados y no necesitamos a nadie y no queremos que vengáis a molestarnos. Bueno, pues ahora, los apestados, entre comillas, somos todos, todos, somos nosotros y somos todos. Aquí no se va a librar ni el Papa. Bueno, el Papa a lo mejor, como vive en el Vaticano, pues igual sí se libra. Pero lo que quería deciros es que no nos falte sentido del humor, que no nos falte coherencia y que nos falte esperanza. Y desde aquí, pues nada, esta es mi reflexión seria y luego que cuanto más asustada estoy de repente más me da por hacer el chorra. Así que como me dedico a entretener y a entreteneros, pues voy a seguir en ello, que es la aportación que yo puedo hacer. Yo no puedo llevar comida a vuestras casas, ni puedo poneros medicamentos, no soy médico, pero cada uno en su medida, pues seguramente puede aportar algo. Para la revista de teatros, que tantas veces he salido en vuestra revista, que tantas veces lo he disfrutado, que tanto se han llenado los teatros y ahora me da mucha penita verlos todos parados, pero bueno, esto va a ser temporal, temporal. Que no se nos olvide que esto va a ser temporal, bueno, no sabemos cuanto tiempo, pero va a ser temporal. No se olvide que esto va a ser temporal. ¡Gracias!